La secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, recibió a la delegación alemana encabezada por Mónica Gruthers, delegada del gobierno federal de su país para la cultura y los medios, el embajador Víctor Elbling, así como a Dieter Kochlik, director general del Festival de Cine de Berlín, para llevar a cabo una reunión de trabajo sobre diversos temas que enriquecerán las relaciones bilaterales entre ambos países, en el marco del año dual México-Alemania. El intercambio cinematográfico entre México y Alemania, la colaboración de nuestro país en el Foro Humboldt, espacio que se construye actualmente en Berlín, y los acuerdos entre ambas naciones para la protección contra el tráfico ilícito de bienes culturales, fueron algunos de los temas tratados en esta reunión. Mónica Gruthers señaló que hace unos meses fue aprobada por el Congreso alemán la reglamentación que estableció la UNESCO en 1970 en torno de la protección de bienes culturales para evitar el tráfico ilícito, acción en la que se mantendrá una estrecha comunicación con nuestro país. Con respecto del Foro Humboldt, dijo que en este espacio participan expertos de diversos países y propiciará con México un intercambio mediante un amplio programa de actividades que será enmarcado con la presentación de más de 500 piezas prehispánicas de nuestro país. Los resultados de esta reunión de trabajo se verán reflejados en los proyectos conjuntos de ambas naciones que se concretarán a lo largo del año y que incluyen exposiciones y espectáculos de artes escénicas, tanto en Alemania como en México. Secretaría de Cultura Gobierno de la República